¡Cállate! Ya, muchísimas gracias. Oye, gracias por venir. Cristóbal está muy contento de estar de nuevo en San Carlos. Viene todo el año a pegar en la tela también. Y ahora nos va a montar parte de lo que es su nuevo disco y viejas canciones de las más de 30 que tiene. Así que gracias. Aquí viene Testóbal, Cristiano Augusto. Gracias. 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 En el pasto, la mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas, porque yo lo juro, fíjense. En el pasto, la mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas, porque yo lo juro, fíjense. En el pasto, la mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. En el pasto, la mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. La mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. La mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. La mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. La mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas. La mirada fijada en el cielo, de noche, aquí nos temen estrellas y no hayas metáforas. Voy a elegirlo más. Desde esa vez. Ahí está. La persona que llena. Es el libro sencillo, corte, difusión de... Falsos. Y cosas de las personas humildes. Os recomiendo. Los niños me encuentran parecidos, o sea, me encuentran medio, óperes niños, ¿no? Sin embargo, cuando te lo dices, dicen el libro de La Capilla Marta, ricos y pobres, richi y pobre. El cual no lo llevo yo, para que olvides aparecer, como de la ideas del ensayo. A nuestra vida. ¡Gracias! 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 La libertad, el espíritu no alcanzó, pero el destino La de acuerdo me dejó, al frío El penámbulo me dejó, la sangre me indicó A un milagre en un partido Oh, 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 oh Oye cantar, oye cantar hasta aprender, hasta aprender a amar Pasé con él, a ver el espacio azul Y nos entrevivimos los dos Oye cantar, oye cantar, oye cantar, oye cantar Y yo, en tu símbolo de mal La de acuerdo me dejó, entonces volvemos a comprarnos La de acuerdo me dejó, al frío El penámbulo me dejó, la sangre me indicó A un milagre en un partido Escuche tu canción No hay confianza para ti Eres como tu solución Tanto que no, no puedes escuchar Oye cantar, oye cantar, oye cantar, oye cantar ¡Por tu amigo me�on yo Que entraré todo. Me encanta, muere. Más priormente, Un chico ya, Dame ese carro, Ahora es carro. Se me hace con un cabrito así El cóndabio No, 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 no. Estaba genial. En esa canción, en recorrida con el que, te llevo ahí... Es la fuerza sensible, eh. Es la fuerza sensible, eh. Es la fuerza sensible, eh. No, 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 no. Me costó el dinero a la cual estaba señalado de la que dije, no me digas amigo, meh. A tener en cuenta que me lo hago realmente. Tengo el miedo. ¿Ya? Ya que he pasado yo, estoy a la gente de mal. Pero yo tenía que tener la fuerza al sentismo, ¿cierto? La que negstellas es otra. Pero ya, 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 ya. Cuidame que te parezca, mi sol, huyes, no te amo a mi Era traviesos, esto no lo sé, pero me quiero dar las cosas, ¿se parecen ustedes? No, al final de los ochenta, acá en el mundo, se decía ese... César Manso Constanzo César Manso Constanzo ¿Rima? ¿Sí? Sí, señor, ¿Rima? Este señor había usado que... Se saca Manso Constanzo Se podría dar el otro lado también... ¿Ganzo? ¿Ganzo Manso Constanzo? Pide... Tiene una pregunta ¿Qué tal? ¿Imagino un bello? ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Ya? 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 ¿O君? ¿Ya? ¿Crees que teăng sort? ¿No como ir a la mitad? ¿Hetzen? ¿Mak momento? ¿Empecé? Que me quedo aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Después ya voy a ir listo para... ...hacer una canción Antes de llegar a mi contra, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo terminamos en el año 2009 Lo vigente es ahí con la grabación de portada acá Acá en el tráfico Acá en el tráfico En... ...tenía abandonado, tocó la torpeta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...in el tráfico ¡Gracias por ver! Dile que viste una bella Maldita es que tal Anoche deja quedado en un carrón Pero creo que no es suficiente ¿En qué? Antes sigo para no hacer regresar Ay, pero no sé qué Se me dijo a los que tratan de destruir Siempre se nos entregó la oportunidad Y luego nos ponen pensando Cosas así ¡Ah! Una bella Qué bella que estás Y no olvides Eres una bella Dime por qué Te has tardado Y hasta aquí Vente a ser Querer, deje de pensar Enseñe No sabe el día que me dejan estar y que iludí es una alegría y que por qué me has salvado y salí de fe a ser que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar y que iludí es una alegría y que por qué me has salvado y salí de fe a ser que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar y que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. No sabe el día que me dejan estar en moda. Pues ya la confusión No es porque el aire ¿Qué fue lo que sucedió? En sus noches se desmanció Y en el cuerpo de la tierra Está muy bien especial De la malación espiritual ¿Qué fue lo que sucedió? En sus noches se desmanció Y en el cuerpo de la tierra Está muy bien especial De la malación espiritual ¿Qué es lo que sucedió? Con sencilla, por tu figura La sincrezca, te indicas tantas cosas Que no entiendo ¿Exististe a través de ella? ¿En verdad? ¿De qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué necesitan en responder comentario? Hay alguien que quiere responder comentario para lo elegir, ¿cierto? Se le vuelve un tangencia ese amor Aterrico Aterrico lo voy a poner por quitarle una suficiencia amorosa La vamos a tocar Y no será lo que tengo que escuchar ya esta noche Así que tenés el calor para que haces a nuestra pateta No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Tal vez es amor Es tu mirada Es tu forma de estar O la tristeza que me da siempre pasa Tal vez es amor Quizás Tal vez es amor No sé por qué Todo me sangre a ti Una palabra ¿Dónde es otra canción? Es un misterio de mi corazón Que no me quiere Y no me quiere Contar a mí Vivo 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 Es el sueño que yo Señor siempre va Vivo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Un poquito pobre Vamos a iniciar Cuando la pena cae sobre mí Tengo que dejar de existir No hay que dejar de existir No hay que dejar de existir No hay que dejar de existir Aprovecho a decirte que el escenario no se acaba Aprovecho a decirte que el escenario no se acaba Díganse atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrarte un niño que fui Y algo de todo lo que perdí Díganse atrás y busco entre mis Recuerdos Sueño Con noches frías pese al borde De mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de estar Cada momento es especial Un día sin risa, tardes de casa Díganse atrás y busco entre mis recuerdos Lo que hiciera, volveré fijar la pureza No sabía de tanta inocencia Y tampoco tiempo duró Con el ritmo sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Díganse atrás y busco entre mis recuerdos Ya te va a caer, ¿no? Y si las marinas pueden ver Ellas me harán más fuerte Con el ritmo sobre mi piel Y si las marinas pueden ver Y si las marinas pueden ver Y si las marinas pueden ver ¡Gracias! Un buen feliz recuerdo La, 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 la La de... Bueno la de... No, no, pero esto no es esc FBI Del, del O! La que merale. Solo necesito poder respirar para que pongas todo la mano que... ¿Para la receta del teléfono? Que si yo no... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la María, cualquier cosa, por volverte a ver. María, cualquier cosa, por sentir tu cuerpo. María, cualquier cosa, por tener de cerca otra vez. Qué acaricia la espalda? Mientras te más entendiendo suave y dedicada. María, cualquier cosa, por volverte a ver. Enamorado del amor, conseguir sufrir. A solas con mi soledad, que mucho de menos de verdad, tú te alegras conmigo. A solas conmigo, a solas conmigo, a solas conmigo. 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 o o o o o o o o La 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 Y no se va a hablar, no se va a hablar esa idea. Hoy en el otro día de la edición, a un periodista abrió. Creo que la muerte de Juan Gabriel fue picarle nada. Yo me encantó en un momento de sentir, pensé que iba a llegar a la chaca, pero ¿sabes qué? Morir a los 60 años como músico, equivale a que para ustedes morir más buena en el momento, así que... El Juan Gabriel había hecho, ya se había dado otro tipo de forma como aquí el éxito. Había ido, oído, 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 oído. Había hecho todo, con todos. Había, había, hace dos días acababa de tocar en un, llenar un estadio, tocando un cristal blanco, tocando un creíble, a ver un vídeo, carregado. Y después muere en la escalenata de su mansión, Santa Barbara. Había que estaba en la escalenata de su mansión, de la muerte tradicional, ¿cierto? Así. Te llamabas, la muerte de su mayor tomo, tallerá. Una gran muerte, con una gran vida. Bien, abruchando que aún no se apartían de un genio de realidad, les quiero dedicar esta canción a un instrumento que ustedes apreciarán, más que el reto, porque seguramente la conocen desde Truppi Y también tuvo uno o dos éxitos, doce, 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 doce Señores, en la casa no están como más Mientras tú en la cocina estás Preparando mi atención, simulando estar conmigo Para echarte contra mí Sí, 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 sí Señores, recordaré el primer viaje En un momento te llevaba yo Solo sin ninguna compañía En mi amor a la noche Y al abrigo de la luz Segundo Se no es Subvergime en su sueño Se en el mar no entrar Sin cogerme a la que pensar Viejas en toda seguridad Que en los cantos siempre sueltarás Y a la que pensarás Ah, 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 ah La, 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 ah, 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 ah Amén. 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 Amén, Amén. Y voy a terminar con esta pregunta de las series. No, esa no. Muy bien, muy bien. y se ha venido y se ha venido y se ha venido y se ha venido Tengo un repertorio en su mano. En vivo encuentrando tensión. Oh, oh, oh. Es el desorden de mis ojos no ves. Es el más me acuerdo a tus hijos. No hay nada que ser de esto en los ojos. Llobando y me contó. En vivo en lugar y me contó. Es el trato de un lado. Con los voces son iguales. Lo más que mi gente es esperar. No que con nada sea problema. Con nada se soluciona. No que con nada sea problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es que es muy bonito. Bueno, espero que haya que haber hecho un buen preparo de todo un año de... ¿Cuántos de...? ¿Cuántos de estas? ¿Cuántos de estas? ¿Estos son los favoritos buenos? Muy bueno. No hay algo. No hay algo. No hay algo. que lo apagó la gana. Llego del cielo de otro planeta, la piedra negra. No sufrir en la tierra, la piedra negra. El cielo de otro planeta, Tiene a cualquier, tiene al hombre, la tierra negra. Habla, te actúa, y ahora no basta recibir por tus órdenes. Ismael y Cate era blanca y se estaba poniendo letal. En un incendio se hizo pedazos la piedra negra. Vas a pegar, usando plata, la piedra negra. Esta es la vieja, bien custodiada, la piedra negra. En un incendio se hizo pedazos la piedra negra. Habla, te actúa, y ahora no basta recibir por tus órdenes. Ismael y Cate era blanca y se estaba poniendo letal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.